La Calde Piedra No crean que soy un cualquiera Ni tampoco soy malora Dicen que soy colondrina Pero mi bolsa no llora Soy albañil, es muy cierto, pero Si soy parandero A mí no me llora el muerto Ni me grita el caminero Cuando una copa yo ofrezco Es porque traigo dinero Mi pantalón es de peto Mi chamarra es de mezclilla Y no me la hagan de pleito Porque también soy malia Me gusta tomar correcto Con toda mi palomía Por un amor no suspiro Ni el color pierdo en la cara Yo soy como el gallo giro Que canta donde se para El dinero que yo tiro Lo gano con mi cuchara Las mujeres me persiguen Pero eso no es cosa mía Y si dinero me piden Se los doy con alegría Para que nunca se olviden De este albañil algo un día Aquí se acabó el cantil Señores, hasta mañana Se despide este albañil Ya se va a ganar más lana Pa' hacerle gasto al barril Los seis días de la semana